y las estafas siguen apareciendo con diferentes nombres y desafortunadamente en los mismos países donde han estafado me llega en el grupo esta pues esta estafa el grupo de telegram esa estafa peta peta ecuador debe estar en diversos países pero en ecuador es donde está es más te pongo el video que está ya circulando de igual forma igual siempre fíjate bien regalando gente regalando cosas ayudando a la población ahora es el mismo procedimiento el mismo proceder de todas estas estafas regalan cosas para que vean que son empresas filantrópicas hacen fiestas hacen rifas abren oficinas todas tienen ya el mismo procedimiento para que las personas tengan confianza y se unan a estas debes investigar siempre es lo que te voy a recomendar debes investigar y además hablando de modas pues todas estas ahora ya tomaron de que cuantifican ahora vamos con una que cuantificaba al 100% y se fue y además también vienen y van las de trading las que supuestamente ganan mucho dinero con con criptomonedas etcétera lo cierto es quedó todas tienen el mismo formato un formato así de simple con su página sólo hecha para teléfonos inteligentes por eso está muy rara cuando la vemos en para computadora páginas muy muy simples lo que les interesa por supuesto es captar dinero captar ingenuos es lo que les interesa entonces bien ahí ahí está aquí lo puedes ver una página está tal como te decía por ejemplo a qr quantify otra que cuantificaba se fue y se marchó como siempre habría muchas personas había muchas personas que recomendaban esa esa estafa y algunos que estábamos previniendo de esta de esta estafa y muchas personas no hicieron caso igual con link flow que se acaba de ir en perú se acaba de ir y aquí dejó miles y miles de personas estafadas lo mismo que va a suceder con esta peta o como se llame por eso debes de tener cuidado cuando la crean la crean el 28 de marzo de este año y solamente compraron el dominio por un año una de las muestras que no les interesa tener esta página más de un año simplemente a lo que vienen a estafar y listo toda estafa incluyendo esta tiene estos estos procesos esta fase de estas fases primero comienza con una fase inicial es un grupo delictivo que que contrata porque se la palabra contrata presta nombres en los diversos países administradores los administradores van a estar en un grupo de telegram de whatsapp somos que administran de sus grupos whatsapp telegram facebook son los que vienen a comentar a los vídeos de youtube vienen y comentan que no yo estoy equivocado que esto no es una estafa esta es la la empresa que va a salvar al mundo que va a salvar a ecuador posteriormente viene la fase 1 que es captar a la mayor cantidad de personas la fase 2 vienen las personas con dinero no no sólo las personas ahí que vienen sin dinero y demás y esas personas por cierto son las que invitan al más a más personas entre ellas a las personas con dinero en la fase 2 los pichones con el dinero llegan y después en la fase 3 se van se van riéndose este grupo delictivo de que te estafó de que te quito tu dinero huye cuando veas vip 1 vip 2 vip 3 nivel 1 nivel 2 nivel 3 huye porque es una estafa quiero leerte en los comentarios opina comparte suscríbete para que menos personas sean estafadas